Piscis Piscis Vamos a ver como te va a ir esta semana Fíjate Piscis que van a andar un poquito deprimidos esta semana Pero va a ser una depresión no de ponerse a llorar y demás Sino que van a estarse haciendo la pregunta de qué es lo que han hecho con su vida Esto yo creo que es totalmente normal Dado lo que nos ha pasado en el último año a la mayoría de nosotros Hay muchos problemas, hay pocas soluciones Así es de que yo espero que esto no te lo tomes demasiado a pecho Hay que tomarnos la vida con filosofía Piscis La gran mayoría de las personas se sienten ahorita confundidos Con problemas tristes El asunto es que la gran mayoría no podemos detenernos Hay que seguir porque hay familia, porque hay luchar Hay hijos en la escuela Papás muchas veces que no trabajan Compromisos que tenemos de créditos, etc. Y eso de alguna manera nos hace seguir adelante Pero cuando nos ponemos a pensar un poquito en nuestra vida personal Es cuando comenzamos a encontrar vacíos Cositas que queríamos hacer y no se pudieron hacer, etc. Pero vivir del pasado no es bueno, Piscis Y aquellas cosas que quisimos en el pasado Tal vez en este tiempo no resulten ya tan agradables No sé, de niña podías haber querido una muñeca o de niño un cochecito Que a lo mejor en este tiempo si lo tuvieras Ya no te serviría absolutamente de nada, ¿cierto? Si acaso a lo mejor para decorar alguna repisa Y sería algo que ni siquiera tocaría Lo verías a la pasada ¿Por qué? Porque tus necesidades cambiaron Y el tiempo en el que tú estás en este momento El juguete pues no te sirve para nada Esto es igual a muchos de los deseos Que posiblemente tuvimos en el pasado No los pudimos satisfacer o realizar Y a la fecha nos preguntamos qué hubiera pasado Yo tengo una amistad, mis angelitos Que ella todo el tiempo renegó Por no haberse casado con una determinada persona Se casó con un hombre muy bueno Que la quería, la consentía, etc. Pero ella vivía con la idea De qué hubiera pasado Si ella se hubiera ido con el ex novio Pues ándeles, mis angelitos Que con el tiempo ella se enteró Que a la mujer le ponía sendas golpizas Terminó mandándola al hospital Y la mujer murió de una de esas golpizas Ella después tuvo oportunidad De hablar con uno de los hijos De este hombre Que le dijo que le dio un infierno De vida a la mamá En la vida muchas veces Cosas que no llegan Es justamente por eso Porque son cosas que nos van a perjudicar De alguna manera Y es lo que yo muchas veces Les digo a ustedes, mis ángeles Cuando nosotros tenemos niños Y nuestro niño de repente Quiere, no sé, acercar la manita A la estufa Nosotros le decimos no Y si el niño es caprichoso Va a llorar Va a hacernos ahí tremendo tango Y va a querer volver a poner La manita en la estufa No le estamos quitando La mano de la estufa Porque queramos que sea infeliz O que se nos tire al suelo A llorar O porque seamos malvados Le estamos quitando La manita de la hornilla O de la estufa Porque sabemos Que se va a hacer daño Que se puede quemar En la vida hay muchas cosas Que funcionan así, mis ángeles Yo por ahí tengo un video Del Dios perfecto Yo creo en ese Dios Prácticamente en un Dios Que es padre Que no es un Dios de castigo O que nos quiera ver mal Está ahí para apoyarnos Para ayudarnos Pero no para resolvernos la vida Pero de alguna manera Yo me imagino Que si él ve Que nos vamos a meter En algún problema O si alguna de las decisiones Que tomemos Nos va a hacer daño Por supuesto Que nos va a evitar Que nos metamos ahí Entonces yo esto Te lo dejo Como reflexión Pisces Para esta semana A manera de que lo medites Un poquito Contigo me he tardado Más en el intro Porque son los que veo Que van a estar Un poquito deprimidos Créeme que la semana Va a ser muy buena Pero necesitamos Tener la alegría De vivir El dar gracias Por lo mucho O por lo poco Que tenemos En este momento En nuestras vidas Yo tengo la mala costumbre De despertar En la mañana Y en cuanto Abro el ojo Lo primero que digo Gracias Dios Por otro día más Porque de verdad Lo agradezco Hay mucha gente Que el día de hoy No despertaron Tan tranquilos Como yo Porque están en guerra Porque a lo mejor Tienen problemas Muy fuertes Familiares en la cárcel En el hospital O sea Hay situaciones Muy difíciles Que en este momento Están viviendo Las personas Que gracias a Dios Nosotros no las Estamos viviendo Y eso mis ángeles Hay que agradecerlo El tener salud Del poder movernos Nosotros Con nuestras piernitas Para ir al baño Para salir a la calle El hecho de tener La libertad De salir O entrar a nuestra casa A la hora que queramos Son cosas Que no tienen Otras personas Así que mis angelitos A reflexionar en esto Pero como ya fue Mucho de sermón Vamos a ver Cómo me les va a ir En el amor Para los casados Esta semana Bueno mis angelitos Ustedes como ya lo dije Van a andar un poquito Cambiantes de humor No porque estén enojados Más bien porque van a andar Un poquito deprimidos Algunos por cosas Que no tienen Otros por cosas Que quisieran tener Darles a sus familias Y pues en este momento No se puede Hay que tratar De que esto No me los ponga De mal humor Mis ángeles Hay que tratar De que los problemas En lugar De separarnos De la pareja Nos unan más A nuestra pareja En el caso De que la pareja Sea el piscis Ahí mis angelitos El consejo Para esta semana Hay que apapacharlos Hay que decirles Mira no te preocupes Yo estoy contigo En las buenas En las malas En las peores Y en las terribles Pero aquí voy a estar contigo Y junto vamos a Encontrar la solución A cualquier problema Y en el caso De que tú Que me estás Escuchando Seas piscis Hay que entender Lo que te dije Al inicio Las cosas llegan Cuando tienen que llegar No cuando queremos Pero puedes estar seguro De que te van a llegar Todas esas soluciones Que tú necesitas Simplemente No hay que desesperarnos Y hay que tratar De acercarnos Más a la pareja Trata de que tu pareja Te escuche Dile que necesitas Su apoyo Que necesitas Pues sentirte Abrazado Y apapachado Esta semana Y no te van A decir Que no ¿Cómo que por qué No te van a decir Que no? Pues porque eres adorable Eres uno de esos seres Buenos Que siempre tienes Mucho para dar A los demás Y si esta semana Tú necesitas El besito El besito El apapacho Y que te digan Que están ahí Para apoyarte Por supuesto Que se te va a dar Esto Pero eso sí Mis angelitos Nada de lagrimitas Que yo sé Que las lágrimas Nos limpian Por dentro Pero de cualquier De cualquier manera Mis ángeles No hay motivos Para llorar De acuerdo Vamos a tratar De salir adelante Y créanme Que las soluciones Vienen pronto Y si ya están En pareja Pues vamos a abrazar A la pareja Y vamos a sentirnos Muy apoyados Mis ángeles Y bueno En el amor Para los solteros Ustedes mis angelitos Pues como de costumbre Van a estar listos Para salir por ahí Para tener amistades Para socializar un poquito Pero los que están Solteros Sin novio Y sin novia Si van a sentir Por ahí ese agujerito En el corazón Y la necesidad De una pareja Esta es una semana Muy buena Para que conozcan gente En este momento Pues yo sé Que las citas románticas Y pues los besitos Los abrazos La proximidad Pues a todos Nos da un poquito De miedo Pero como les vengo diciendo A la mayoría De los signos No nos impide Para nada Comenzar a socializar Un poquito Para ir viendo Ahora que pase Este asunto del bicho No que se vaya Porque igual que con la gripa Y con otras cositas Pues vamos a seguir Viviendo con ellos Pero ya sabiendo Manejarlos Y pues Sabiendo como protegernos No tiene por qué Haber ningún problema Pero de momento Pues si puede salir por ahí No hay nada más romántico Que caminar de la mano De alguien En un jardincito Hay cosas lindas Que puedes hacer Que no necesariamente Necesitas mucho contacto ¿Cómo que no es suficiente? ¿Cómo que no es suficiente? Pisces ¿Y cómo crees Que le hacían los abuelos Los bisabuelos? Antes no había internet Ni había televisión Ni cine Ni nada Y mira Se las ingeniaban Para tener sus novios Aunque sea a distancia Pero Los solteros Que andan por ahí De enamorados A distancia En internet Ya se las saben Mucho cuidado Mis angelitos Porque hay timadores Por todos lados Y eso de que jueguen Con sus sentimientos A mí no me parece Bueno en absoluto Y sobre todo Esta semana Que van a andar Un poquito tristitos Vamos a rodearnos De amigos De esos pretendientes O pretendientas ¿Por qué no? Que anden por ahí Detrás de ustedes Porque en esta vida Mis ángeles Hay que buscar Quien nos quiera Y no a quien quieres La semana Enamores Tanto solteros Como casados La van a pasar Bastante bien Pero eso sí Mis angelitos Vamos a tratar De cuidarnos El corazoncito Y de no dejarnos Deprimir Si empiezan A sentirse solitos Inmediatamente Hay que hablarle A un amigo O a un pariente No sé Hay que distraernos Pero eso de estar Calladitos Con los pensamientos No es bueno Esta semana En el tema De la salud Van a estar muy bien Mis ángeles Por ahí Marte Me les va a dar Mucha energía Pero El asunto De que se me entristezcan Es lo único Que no me gusta Porque a ustedes Esto hace Que se sientan Frustrados Que se sientan Con ansiedad Y que se sientan Muy limitados En muchos sentidos El secreto Aquí va a estar Como les dije A los solteros Hay que buscar Compañía Esta semana Busquen gente Que sea positiva Que me los haga reír Mis ángeles Esas personas Que me los pone De buenas Porque siempre Tienen un buen Comentario Y hay que alejarnos De todas las personas Negativas Que yo no estoy diciendo Que eso sea fácil Sobre todo Cuando los tenemos Viviendo con nosotros Bajo el mismo techo Pero cuando se quiere Se puede Hacer de que bien Positivos Mis ángelitos Y les garantizo Una salud De roble Como que Que quiero decir Pues los robles Son sólidos Son fuertes Es una madera Muy resistente A eso me refiero Van a estar muy bien Esta semana Mis ángelitos Eso sí Nada de excesos Ya saben Si les encanta el café Una tacita Está bien Si les gusta fumar Pues échense su cigarrito Después de comer Pero que no sea De fumar Todo el día Vamos a cuidar Los excesos Únicamente Y todo va a estar Maravillosamente Esta semana Ahora bien El dinero Con el dinero Esta semana Si vas a tener Algunos gastos Que te pueden sacar Un poquito De control Porque van a ser Gastos que no tenías Contemplados En este caso No te preocupes Pisis Tú siempre Trabajas Siempre encuentras La manera De satisfacer Necesidades Pero hay que entender También que la familia No te quiere Solamente por lo que Das Pisis La familia te quiere Por quien eres Porque eres una persona Que generalmente Estás ahí para ellos Y yo creo que Si en este momento No tienes los recursos Para darle a tu familia Lo que ellos necesitan O lo que tú quieres darles Pues tu familia Lo entiende perfectamente Porque saben Que te dedicas A trabajar para ellos Para satisfacer Sus necesidades Y muchas veces Tú te compras Prácticamente nada Por ver caritas felices En el hogar Por ahí donde tenemos A Neptuno No es muy propicio Para todo lo que son Negocios Sin embargo Tampoco quiere decir Que no vayas A tener ganancias Esta semana Ahora sí que volvemos A lo de las semillitas Esta semana Pues pones tus semillitas Y lo más seguro Es que a partir De la próxima semana Empieces a recoger Tu cosecha Tú tranquilo O tranquila Porque todo va a ir Bastante bien En cuanto a los gastos Que vamos a tener Por ahí Inesperados No te preocupes Que tampoco No es que no Los puedas pagar Sin embargo Pues hay que tomar Las lecciones Que nos va dando La vida Y hay que tratar De tener un fondito Aunque sea chiquito Para gastos imprevistos O sea No estoy diciendo Que ahorremos Muchísimo dinero Pero sí lo suficiente Para salir de algún Problemita Pero bueno En el tema Del trabajo Pues fíjate Que vas a estar Muy disciplinado Ahora sí que te vas A dar a la tarea De poner en orden Todas tus cosas Las citas Con tus clientes Tus agendas Vas a revisar La manera En la que has estado Trabajando Porque quieres Que tu trabajo Sea mejor Vas a tratar De optimizar No solamente Los recursos También tus tiempos Para tener un poco Más de tiempo Para ti Para tu familia Esto está Muy bien Sin embargo Esta semana En el trabajo Vas a tener Que cuidarte Mucho de los compañeros Porque alguno De ellos Te puede llegar A meter En algún problema Como pidiéndote Tu ayuda Para que tú Le cubras En alguna Situación Ya sea Mintiendo O haciendo algo Por el consejo De la abuela No te me metas En problemas Tú eres una persona A la que no le gustan Los problemas Eres una persona Pacífica Cuando puedes ayudar Ayudas Y esto De ayudar Pues te hace Ser una persona Bastante agradable Para los demás Sin embargo Cuando esa ayuda Nos va a implicar Meternos en un problema O que nuestra imagen Quede dañada De alguna manera Yo no lo recomiendo No hay amigo Del trabajo Que valga la pena ¿Por qué? Porque las manchas Profesionales Se quedan ahí Y acuérdate Que en el terreno Profesional Es muy importante La imagen Que damos Es muy importante Quienes somos La ética Que manejamos Y no digo que no En el ámbito Profesional Todos cometemos Errores De una o de otra Manera Pero de ninguna Manera Quiere decir Que tengamos que cargar Con los errores De otros Esta semana Mantente alejado De los problemas O alejada Si se te pide Un favor De cubrir Hacer algo Etcétera Etcétera Que tú sabes Que va en contra De las normas De tu empresa Más vale que digas Que no Y te pongas rojo Un ratito A que digas Que si Pases verde Muchísimos días Porque te quedaste Sin trabajo O porque quedó Manchada Tu imagen Profesional Por algo De lo que no Obtuviste Ninguna ganancia Los amigos En el trabajo Yo aquí se los he Dicho muchas veces No existen Mis ángeles En el trabajo Existen intereses Ahí vamos Nosotros A sacar dinero Para mantener A nuestras familias Y si Ponen a dos Compañeros Y les dicen Oye te corro A ti O lo corro A él Los van a señalar A ustedes Con su dedito Créanme Así es de que Por favor A portarse muy bien En el trabajo Y no asuman Responsabilidades Que no me les corresponden Fuera de esto Los cambios Que vas a hacer En tu trabajo Y el meterte Tu solito Autodisciplina Te va a ayudar Muchísimo Porque vas a estar Tomando buenas Decisiones Vas a estar Trabajando De una manera Más amigable Para ti Y por supuesto Que esto se va a ver Traducido A mejores Resultados Dentro de tu trabajo Que por supuesto Los van a notar Tus jefes Si eres independiente Pues entonces Tus clientes Pero de que te va a ir Muy bien De eso sí No tengas duda Pero acuérdate Si queremos una buena Semana en el trabajo No nos metemos En problemas Que no son nuestros Y bueno Con la familia Esta semana Puede haber problemas Con las personas Mayores Hay que mantener La calma Hay que entender Que esas personas Mayores Pues ya Tienen sus ideas Y nosotros No podemos Cambiarlas Muchos pueden ser Problemas Con los padres De que de repente Ustedes sientan Que se están metiendo En sus vidas O bien que se están Tomando atribuciones Que no les corresponde Ya sea Porque cuando eran niños O no les dieron Lo que ustedes necesitaron O no lo llenaron Del afecto Que ustedes Hubieran necesitado Y de alguna manera Se pudo haber creado Algún tipo De resentimiento Esta semana Vamos a tratar De liberarnos De ese tipo De sentimientos Desagradables Mis ángeles Y vamos a entender Que las personas Mayores Pues ya son Como son A seguir adelante Mis ángeles No nos queda De otra Y vamos a tratar De no amargarnos La vida Recordando cosas Que ya pasaron Y que por supuesto No podemos arreglar Céntrense En su presente Y en el futuro A muy corto plazo Mis ángeles La vida de ustedes Va a dar un vuelco Bien agradable En los próximos meses Así es de que Vamos a prepararnos Mental y físicamente Para que todo Lo que llegue A nuestra vida Sea bueno ¿Por qué? Porque se lo merecen Ustedes Mis ángeles Los signos de agua Por alguna extraña razón Sufren Pues un poquito Más que otros Tal vez porque Son más emocionales Les duele más Lo que pasa A su alrededor Y me los marcan Más Todas las cosas Que tienen que ver Con el corazón Con los sentimientos Pero mis ángeles También A la gente buena Generalmente Le va bien Y tarde o temprano Reciben premios Por lo bueno Que hacen Así es de que Ustedes ya tienen Una muy buena Dotación De cosas buenas Que me los están Esperando Y en una Me les van a caer De golpe Mis ángeles Así es de que Ya saben Van a tener Una muy buena Semana La semana La semana va a ser Pues pesada En el asunto De que se pueden Sentir deprimidos Pero fuera de esto La semana en general Va a ser muy buena Así es de que No tienen pretexto Perdón por la regañada Que les di al principio Del video Que no son regañadas Mis ángeles Yo los oriento No los regaño Y al final Acuérdense Que estos son Pequeños mapas Guías Mis ángeles Para que corrijamos Lo que nosotros Sintamos Que puede salirnos Mal en la semana Pero al final Como siempre les digo La suerte Nosotros La vamos a crear Con nuestras acciones Y nuestras decisiones El destino Ciertamente Está ahí Para que lo cumplamos Y de una O de otra manera Lo vamos a cumplir Pero el Cómo llegamos A ese destino Eso Lo decidimos nosotros Así que ustedes Decidan ser muy felices Esta semana Y van a ver Que todo Les va a salir bien Bendiciones Pisis Con ustedes Me tardé Un poquito más Les deseo Una fantástica Semana Llena de alegrías Llena de bendiciones Y bueno Ya se la saben Si les gustó el video Regálenme un like De esa manera Yo mido Que les está gustando Que no les está gustando Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Aquí yo les voy a regalar Completamente gratis Un jaloncito de orejas Una vez a la semana Y si quieren ayudar A la abuela Pues entonces Compartan los videos Con sus amiguitos Y amiguitas Pero bueno Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Y nos vemos pronto Con otro videito Y no se olviden Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo Gracias por ver el video